Fue un año difícil, hay muchas dificultades. Nosotros hemos incrementado la cantidad de familias que atendemos, pero también está vinculado, como ustedes saben, con este convenio que hemos realizado con el municipio y el trabajo que se hizo con los jardines municipales. Entonces, bueno, al hacer esos controles nutricionales, hemos recibido derivaciones al centro CONIN más cercano desde ese espacio, pero sí notamos la preocupación de las familias y la demanda vinculado a la cuestión alimentaria puntualmente. Nosotros trabajamos con niños de 0 a 5 años, por eso puntualmente el trabajo se hizo con historias clínicas en los jardines municipales. Al estar los jardines tan estratégicamente ubicados, más los datos que nosotros tenemos de nuestros propios centros, nos ha permitido tener un diagnóstico bastante certero de la situación nutricional de la primera infancia. Entonces, en base a eso, nosotros planificamos el año próximo. Actualmente en los cuatro centros que tenemos en la ciudad hay aproximadamente 150, 157 niños, de los cuales la mayoría hace un ingreso por un déficit nutricional, muchos de esos por carencias nutricionales y un déficit nutricional, y otros por exceso de peso. Bueno, según datos relevados de los jardines, como decía Inés, y del día a día nuestro, hemos detectado un incremento en la incidencia de sobrepeso y obesidad, de esta malnutrición por exceso. Por lo tanto, nos tuvimos que abrir y trabajar muchísimo en lo que es prevención de este sobrepeso y obesidad, porque bueno, también tanto el déficit como el exceso terminan siendo un problema para el crecimiento y desarrollo de ese niño. De estos 157 niños que mencionabas, ¿cuáles se sumaron en este último año? Bueno, este último año, entre un 20 y un 30% de esos niños fue incrementándose. Lo que tenemos que entender es que la malnutrición, en toda su palabra, no es solamente una cuestión alimentaria, sino tenemos que tener en cuenta que tiene muchos factores de multifactorial, interviene la educación, la economía, la cultura, no es solamente el alimentario. Por eso somos un equipo de tantos profesionales trabajando de diferentes áreas, porque el crecimiento y desarrollo depende de muchas cuestiones.